Este es un informe especial. Buenos días Carolina Alanza, compañero del control principal, Diablo y Combo de Televisión Digital. Vea ustedes, se siguen dando estos accidentes de la unidad de transporte de pasajeros públicos. Este bus del Carrizal Centro La Sosa, mire, bueno ya iba en ruta y le han fallado los frenos. O sea, a saber qué es lo que pasó, porque aquí el bus solo ha quedado encaramado en estas viviendas y el conductor y las otras personas que venían en el bus, quizás el cobrador o ayudante, han desaparecido de esta zona. Solo han dejado con el clavo a la familia en esta vivienda que prácticamente le han destruido una caseta donde ellos tenían una venta de frutas, de verduras acá. Gracias a Dios, gracias a Dios, digamos que pudo medio controlar el bus y meterlo en esa caseta porque de ahí donde está el bus, Carolina, aquí donde está el bus, esta parte, ya sigue otra vivienda y este muro que está acá lo detuvo, si no otras cosas estuviéramos contando a saber qué pudo haberle pasado al conductor o a las personas que viven en la parte de abajo. Mire, aquí está completamente encaramado en estas viviendas, este bus ya está la agente de la Dirección Nacional de Viral y Transporte, pero el conductor se dio a la fuga. Ha quedado una mascotita que tenía un perrito que tenían acá, ha quedado atrapado y están a la espera que venga una grúa. No se puede sacar, no hemos podido sacar el perrito que está acá. El perrito está acá atrapado, no se puede. Hemos querido cortar estas ramas, pero no se puede. Quiero, mi amigo, usted es propietario de la vivienda, gran susto es que han llevado hasta madrugada ustedes, ¿verdad? Sí, así es. En la mañana estábamos descansando todavía cuando el impacto del bus ahí, y cuando salimos a ver, solo estaba la unidad ahí con el relajo y el chofer salió viendo. ¿Nos ubica el lugar aquí en Lomas del Norte, calle Principal? Sí, Colonia Lomas del Norte, calle Principal, media cuadra antes de la iglesia de Josué 1-9. ¿A la señora también le ha afectado a usted también ahí, verdad? La vecina también le cayó ahí, lo que es la parte de la cerca, se la destruyó también, y parte del muro. ¿Cuántas familias miren acá? Aquí ya vemos cinco personas, aquí me destruyó lo que es la caseta del negocio, todo lo que es la verdura del negocio, ahí me lo destruyó también. Lo que es la lámina, la cerca, el portón, toda la caseta está destruida. ¿Cuál es su nombre? Marvin Figueroa. Gracias, don Marvin Figueroa. Gracias a Dios, pues el bus pasó a un costado de la caseta. José, salgamos un panejito acá. Estamos, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis metros de la vivienda, donde estaba la familia descansando. Aquí está la vivienda de madera. Estaban todas las familias descansando, lógicamente, todavía estaban durmiendo, preparando a los niños para la escuela ya, cuando se ha registrado este accidente aquí en la colonia Lomas del Norte. Nuestro contacto a esta hora de la mañana, completamente directo junto a la consejera. Retorno con ustedes al control principal de habla como habla Televisión Digital. Gracias.